Marguerite Selle nació el 7 de agosto de 1876 y murió en 1917. Era conocida como Mata Hari, que en idioma malayo significa ojo del día. Fue una de las mujeres más famosas de su época, era una renombrada bailarina, cortesana y espía neerlandesa. Era una especialista en las danzas bramánicas y orientales y su fama trascendió por toda Europa. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió de espía para Alemania, por lo que fue arrestada por el gobierno francés y fue declarada culpable de espionaje y traición, y por estos cargos fue condenada a muerte y ejecutada. A pesar de los rumores que aseguraban que Mata Hari tenía ascendencia indonesa, los estudiosos e historiadores concluyeron que no tenía raíces asiáticas o del Medio Oriente. De hecho, sus padres son originarios de los Países Bajos, así como sus antecesores. Fue la hija mayor de cuatro hermanos, de padres divorciados. En sus años de adolescencia, su belleza comenzaba a hacerla resaltar. A los 16 años, cuando estudiaba en una escuela que adicionalmente formaba a las jóvenes para ser maestras, Mata Hari fue expulsada por involucrarse sentimentalmente con uno de los directores del plantel. Conoció a su primer esposo, fue el capitán Rudolf MacLeod, 20 años mayor que ella, y que se conocieron por un anuncio en el cual éste buscaba esposa y después de unas cuantas comunicaciones por correspondencia, contrajeron matrimonio en Ámsterdam, cuando ella apenas tenía 19 años. Dentro de sus obligaciones militares, el capitán MacLeod fue trasladado a Java, donde el nuevo matrimonio estableció su residencia y en donde tuvieron dos hijos. Uno de sus hijos falleció por envenenamiento, resultado de la venganza de un trabajador de MacLeod, al cual había maltratado, y buscando revancha envió a su esposa, la cual trabajaba como cocinera del hogar, a envenenar la comida de los hijos del matrimonio. La muerte del pequeño, empeoró las cosas en el matrimonio que ya estaba deteriorado, haciendo que MacLeod se refugiara en la bebida y llevando a Mata Hari a hacer sus primeros contactos con la cultura javanesa, especialmente en la danza y las artes amatorias, las cuales años más tarde, le generarían su reputación de cortesana de lujo. Al volver a Europa, el matrimonio se separó legalmente, y a pesar de que ella quedó con la custodia de su hija, su exesposo la apartó de ella, pues argumentó que había tenido una vida libertina en la isla donde el matrimonio pasó la mayor parte del tiempo. Durante esa época, en Europa, la literatura romántica de finales del siglo XIX, había popularizado la imagen de la cultura oriental, y aprovechando sus rasgos orientales, heredados de su padre, debutó en el Museo Guimet como Mata Hari, el 13 de marzo de 1905, y como bailarina exótica, protagonizó espectáculos de striptease, que comenzaron a darle una fama y reputación en Europa. Su popularidad llegó a ser tan grande, que en París se disputaban las primeras filas en sus espectáculos. Sus presentaciones eran llenas de erotismo y sensualidad, utilizaba finos velos, de los cuales se iba despojando poco a poco. Su gran belleza y enigmática personalidad hicieron de Mata Hari, una mujer muy buscada por hombres de gran influencia en el ámbito político y militar de la época, con los cuales sostuvo romances rápidos y pasajeros. Con el paso de los años, su belleza declinó por el paso del tiempo, así que se enfocó en su labor de cortesana. Durante la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos se declararon neutrales, así de Sele tuvo la facilidad de cruzar las fronteras libremente. Siempre viajaba entre Francia y los Países Bajos, así que usualmente viajaba a través de España y Gran Bretaña para evitar los campos de batalla. Estos movimientos constantes llamaron la atención del gobierno francés. Durante este tiempo ella sostuvo un romance muy intenso con el capitán Berim M. Maslop, un piloto ruso que servía para el ejército francés. Durante una misión en 1916, Maslop fue derribado y herido de gravedad por los alemanes, se le pidió permiso para visitar a su amado en el hospital de campaña. Pidió los permisos respectivos para realizar esta visita y unos agentes del Deuxième Bureau, que era un área de inteligencia e información del ejército francés, le permitirían visitar a Maslop, solo con la condición de que debía espiar para Francia. Su fama, antes de la guerra, la llevó a actuar en varias ocasiones como Matahari ante el príncipe heredero Guillermo de Prusia, el hijo mayor del kaiser Guillermo II y nominalmente un general alemán de alto rango en el frente occidental. Los servicios de inteligencia franceses querían que Matahari sedujera al príncipe y obtuviera información y secretos militares. En 1917 Matahari se reunió con el agregado alemán, en Madrid, para concretar la reunión con el príncipe heredero. Ella aseguró al agregado militar alemán que quería compartir información secreta francesa. No se sabe a ciencia cierta si esta fue una estrategia para concretar la reunión o simplemente dio la oportunidad de espiar a doble banda para ambos países, buscando un beneficio económico. El agregado militar, con el cual Sele se había reunido, transmitió un mensaje de radio a Berlín, en el cual describía las actividades de un espía alemán, denominado H-21, y explicaba la gran utilidad de la información suministrada a Alemania. Especialmente al nombre de varios agentes belgas que espiaban para el gobierno francés y específicamente el de un agente doble, que finalmente fue ejecutado por los alemanes. Los franceses interceptaron este mensaje y se ordenó el arresto de Sele. Finalmente, el 13 de febrero de 1917, Matahari fue arrestada en el Hotel Eliza Palace en París. Fue juzgada el 24 de julio del mismo año. Fue acusada de espiar para Alemania y, en consecuencia, causar la muerte de al menos 50.000 soldados. El historiador canadiense Wesley Ward declaró en una entrevista de 2014 que Matahari nunca fue un espía importante y sirvió de chivo expiatorio por los fracasos militares franceses con los que no tenía nada que ver, afirmando, necesitaban un chivo expiatorio y ella era un objetivo perfecto para esto. Sele escribió varias cartas al embajador neerlandés en París, pidiéndole que intercediera por ella, pues alegaba su inocencia y que simplemente estaba siendo inculpada injustamente. Durante el juicio, el momento más duro y doloroso para Matahari fue cuando su gran amor, el piloto Maslow, se negó a declarar a su favor y argumentó que no le importaba lo que pasara con ella. Al conocer las palabras de su amante, Matahari se desmayó por el gran dolor que le causó saber que Maslow la había abandonado. Finalmente, fue condenada a muerte, fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento de 12 soldados franceses justo antes del amanecer del 15 de octubre de 1917. Tenía 41 años y, según un relato de un testigo presencial, rechazó llevar la venda en los ojos y ser atada al poste. Ella desafiantemente lanzó un beso al pelotón de fusilamiento. El cuerpo de Matahari no fue reclamado por ningún miembro de su familia y, en consecuencia, se utilizó para estudios médicos. Su cabeza fue embalsamada y mantenida en el Museo de Anatomía de París. En el año 2000 se descubrió que su cabeza había desaparecido, posiblemente ya en 1958, cuando el museo se había reubicado. Hasta el día de hoy sigue desaparecida, al igual que el resto de su cuerpo. El juicio sellado de Matahari y otros documentos relacionados, un total de 1.275 páginas, fueron desclasificados por el ejército francés en 2017, 100 años después de su ejecución. Matahari sigue siendo un personaje de leyenda, a pesar del paso del tiempo su nombre sigue siendo vigente y su historia causa fascinación. Para muchos fue una mujer fatal, que usó a los hombres mediante la seducción y el sexo, para otros una gran espía, pero para otros, ella no fue más que una víctima del gobierno francés, que debía buscar un culpable para su desastrosa actuación y estrategia militar durante la Primera Guerra Mundial. Matahari, es sus propias palabras expresó. No sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar.